...la narración de este primer evento y ya lo tenemos, vamos donde es. La bandera en alto y ya abren las compuertas y están en carreras Nicky Solicitor al frente. Los primeros 100 metros despega cuerpo y medio el yunque para el segundo a dos licenciado tercero. A uno en el cuarto likes, lo último a dos cuerpos queda Al's Company. En el poste de los 800 sigue dominando por dos cuerpos Nicky Solicitor al yunque al segundo a tres licenciado tercero a medio en el cuarto likes, lo último a tres sigue Al's Company. Acercan a los 600 is Nicky Solicitor pierde terreno, solo el pescuezo al frente del yunque le ataque en el segundo lugar a cuatro. La isla pasa al tercero a uno en la cuarta posición, estado el último es de Al's Company. Al entrar a la recta final siguen parejos en fuerte batalla el yunque afuera, Nicky Solicitor adentro, el resto está lejísimo con likes, lo tercero a ocho cuerpos. Aquí en los 150 finales el yunque cabeza al frente, Nicky Solicitor adentro, no se rinde. Aquí en los 75 vuelve a la carga, Nicky Solicitor y domina, el yunque vuelve, aquí se están emparejando y el yunque por el hocico se impone segundos. Nicky Solicitor, tercero likes, lo último, el cuarto lo luchan a Al's Company y licenciado.